Caritas y la Pastoral Universitaria se solidarizan con Ucrania. Hoy han organizado en el campus de Toledo una chocolatada. Los fondos recogidos enviarán a las hermanas de María Estrella de la Mañana, que atienden a heridos y a desplazados en el suroeste de Ucrania. El próximo 17 llevarán esta iniciativa al campus de Talavera. Por dos euros, un vaso de chocolate y bizcocho. Este es el desayuno que ofrecían esta mañana en el edificio Madre de Dios, en la Facultad de Derecho de Toledo. Los fondos que se recojan con esta acción serán enviados a las hermanas de María Estrella de la Mañana, que atienden a desplazados y heridos en Koritnyany, una región al suroeste de Ucrania. Más de 60 voluntarios, incluidos varios profesores, se han unido en esta acción, que han organizado en colaboración con la Delegación de Estudiantes del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los alumnos, la gente joven en general, tiene grandísimas virtudes, y una de ellas es la solidaridad. Yo creo que son muy sensibles a los problemas que hay alrededor, aunque nos pille, entre comillas, a muchos kilómetros de distancia. Estamos todos impactados con lo que estamos viendo, con la situación en Ucrania, y ellos han sido los primeros en ponerse en marcha en esta iniciativa. Este miércoles, 9 de marzo, se dieron cita en la fábrica de armas. Y la Universidad de Talavera de la Reina acogerá la chocolatada universitaria a favor de los damnificados de Ucrania el próximo jueves, 17 de marzo.